Si tienes pensado comprar lote, presta mucha atención a esa información. Estoy vendiendo este lote que tiene 132.90 metros cuadrados. Está al lado aquí de este lote esquinero. Ahí está el mojón. Desde aquí hasta aquí va. Tiene 7.43 metros de frente por 18.51 de fondo. En total, 132.90 metros cuadrados. Está ubicado en la carrera segunda con calle 40B al lado del lote esquinero en la ciudad de Yopal, Cazanare. Y presten mucha atención a lo siguiente. Estamos a muy pocos metros del romboi de la carrera primera con calle 40. Esa que va ahí es la doble calzada de la calle 40. Carrera segunda con calle 40B. El lote es el que está aquí al lado del esquinero. Venta directa con su propietario. Quiero mostrarles el recorrido, o sea, la pequeña distancia que hay hasta allí, hasta el romboi. Miren y aprecien por un momento. Por ejemplo, aquí hay una empresa de puertas eléctricas y ahí están construyendo bodegas para empresas. Así que las empresas, las personas naturales que deseen comprar un buen lote en la ciudad de Yopal, Cazanare, ahí está este lote ubicado. Y presten mucha atención que les voy a hacer recorrido para que se den de cuenta la buena cercanía, la buena ubicación que tienen aquí con la carrera primera con calle 40. Aquí está el lote al lado del esquinero. Y miren, miren el pequeño recorrido, la pequeña distancia que hay. Aquí está la carrera primera. Esta es la carrera primera en Yopal, para que lo tengan en cuenta. Aquí está el romboi. Carrera primera con calle 40. Miren la otra entrada que tiene el lote. Y aquí está el lote. Entonces pudieron apreciar ahí que la ubicación realmente es muy buena. Las personas que estén interesadas, el número que aparece ahí en pantalla es directamente del dueño. Él les dará el precio, él les dará todos los detalles y demás. Gracias por ver este video. Gracias por ayudarlo a compartir.